Por la jornada 27 de la VIRS Liga de Letonia, el Riga Fudoclub de Gustavo Blanto y Luis Ibérico le ganó como local por 3-0 al Balmiera. Como se recuerda, el defensa nacional aún se viene poniendo a punto físicamente lo de su presión de rodilla, mientras que el delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 76 minutos cumpliendo una decente actuación. Cuando como son delantero, más fuera el área que dentro de ella, por lo que se pudo asociar mejor con su compañeros en la ofensiva, ganando en algunos duelos individuales, rematándolo a su rival, en un partido que lo dominaron de cabo a rabo, y propio de ello lo ganaron con facilidad con los tantos de Brian Peña y el doblete de Antónico Contreras. Con este resultado, el equipo de los Leones es puntero con 70 unidades, y la próxima fecha recibirán al Gale Gaba el 1 de septiembre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!